Tengo conocimiento que esa empresa tiene una autorización y está trabajando libremente dentro de una ruta. Ahora, si usted me pregunta sobre el terminal, los que están dentro de Guaral Cuadrada, conforme le establece la ordenanza 016 del año 2009, señala que las empresas que tenían autorización hasta el 31 de julio de 2008 pueden quedarse dentro de Guaral Cuadrada. Las empresas que después tienen una autorización, por decir, en el 2015-2016, deben establecer terminales terrestres fuera de Guaral Cuadrada. Eso es lo que establece y eso es lo que tiene que buscar simplemente la empresa. No puede, pues, ubicarse en un sitio donde no le corresponde, porque así está establecida la ordenanza. ¿Así sea una calle donde hay mucho transporte, mucho tráfico? Bueno, en ese, en todo caso, todavía es, te puedo decir, mucho peor, ¿no? Porque si es una vía angosta, menos. Entonces ya técnicamente le puede decir que es una vía angosta. Pero eso a veces no, 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 no puede señalarse como prohibido, porque basta que se circule y basta que tenga el terminal terrestre adecuado para el ingreso y la salida, no habría ningún óbice o ningún impedimento para que esta empresa, si hubiese participado en un concurso, sí le correspondía pedir, solicitar, donde ellos están solicitando, creo que en la calle Ánimas. Es la diferencia, ¿no? Estamos hablando de un proceso de adjudicación. Claro, una cosa, es un permiso excepcional que recién haces, a que tú entras a un proceso y tengas una concesión por 10 años. Entonces, ahí hay una base. En esa base te dice que si tú has ganado una ruta por 10 años y eres concesionario de la empresa, pasados los 30 días tú puedes modificar tu ruta. De repente tu paradero en el plan regulador de ruta puedes ir fuera de Guaral, en el mercado modelo, pero como la base te dice y la ordenanza te señala, tú puedes modificar y puedes solicitar dentro de Guaral cuadrada, ¿no?, un terminal terrestre para que tú puedas trabajar. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿no tiene posibilidades entonces? Inicialmente, Barbosa, a esa empresa, Nuevo Turismo Ranguando, se le otorgó también, creo, las facilidades para que sigan trabajando en la calle Morales Bermúdez. ¿Por qué inicialmente se lo dio, en todo caso, el permiso a la municipalidad? ¿Qué conocimiento tiene usted? Bueno, en Morales Bermúdez, si estaba en Morales Bermúdez, en la cuadra, por decir, 4 o 5 o de repente más allá, sí pueden establecer como activo. Guaral cuadrada está desde la calle Los Ángeles. De la calle Los Ángeles para atrás, ellos libremente pueden tener un terminal terrestre. No le están coactando el derecho al trabajo, no le están coactando el derecho de circulación. Lo que le están coactando, simplemente le están diciendo, señor, adecúese, cumple con esta ordenanza. Usted recién le han otorgado una autorización en el año 2016. Solamente esta era para aquellas empresas que tenían autorización hasta el 31 de julio del año 2008. Entonces, una empresa nueva ya no puede tener. Para tener, como te digo, de repente el otro año va a haber una licitación y una licitación, van a estar establecidos los locales o la ubicación de los paraderos sobre los terminales. Pero si eso no, usted, por ejemplo, tiene una empresa. No, no me conviene. Usted, pasados los 30 días, usted puede pedir una modificación. Siempre y cuando va a cumplir con lo que señala y los requisitos para terminales terrestres. Ojo, una persona natural no puede solicitar terminales terrestres porque la ley señala de que solamente la persona jurídica, es decir, el transportista autorizado tiene que tener una autorización porque no vaya a ser que mañana salga una empresa, yo soy empresa y soy una persona jurídica, solicito un terminal. No, tienes que tener una autorización, ¿no? Con una ruta para que tú puedas solicitar un terminal terrestre. Para que tú puedas solicitar tu certificado de habilitación técnica para terminal terrestre. Hay varios aspectos, entonces, de que de repente no amerita que pueda contar con un terminal en el lugar. Efectivamente, si tú me estás hablando de esa empresa no cumple con los requisitos establecidos en la ley, en las normas. Y la otra que está en la misma esquina de la calle Unión con la calle Ánima, ¿sí cumple con los requisitos? Si es que es una empresa que ha tenido permiso antes del año 2008 o si esa empresa tiene un contrato de concesión por 10 años o si esa empresa ha participado en un proceso de adjudicación directa, sí le corresponde. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos en ese sentido, señores? Simplemente buscar un terminal terrestre fuera de Guadalcuadrada, un buen terminal que cumpla con todos los requisitos y simplemente va a seguir circulando, ¿no? Tiene que ganarse al público para que el público vaya un poco más allá o también puede pararse antes o después de una esquina, ¿no? Para que pueda recoger esos pasajeros mientras no haya paraderos urbanos. ¿Usted cree que están siendo mal asesorados de los transportistas? No, y eso yo no te puedo decir porque hay abogados y abogadas que a veces confunden y engañan a muchos representantes de la señora.